Hola, hoy vamos a ver cómo salir del modo seguro en Blackview A90, como aquí podéis ver en el rincón izquierdo aparece el modo seguro y algunas de las aplicaciones no están activadas, no van a funcionar. ¿Qué hacemos para salir del modo seguro? Tenemos que reiniciar el dispositivo para hacerlo, hay que sujetar el botón de inicio que está aquí, pues sujetamos, entramos en el menú apagado, pulsamos reiniciar, otra vez, reiniciar, aceptar y esperamos. Y ahora como podéis ver en el rincón izquierdo ya no aparece el modo seguro, todas las aplicaciones vuelven y lo único que tenemos que hacer ahora es desactivar el modo avión que se activa automáticamente cada vez que entramos el modo seguro. Y es todo, muchísimas gracias por ver el vídeo.